Si nosotros podemos leer ahí, fuerte y claro, dice travesía nocturna y en ninguna parte dice campeonato de natación nocturno, ni tengo que correr la mejor carrera de mi vida, ni tampoco aquí tenemos llenos de copas y trofeos para el primer, segundo y tercer lugar. Eso es lo primero. Entonces, lo que les tiene que quedar claro a todos los deportistas es que esto es una travesía, que nosotros queremos que ustedes disfruten el río, disfruten nadar de noche. Nuestro equipo ya tuvo la posibilidad de hacerlo el año pasado y se lo dijimos, vamos a probar chicos, tenemos que ver cómo funciona esto y fue espectacular. Este año nos hemos preparado con etiqueta para poderlo recibir, así que disfruten esta travesía. Lo que más importante de todo esto es la seguridad de ustedes, nadie se me arranque con los targos que quieren llegar aquí a los 10 minutos a partir. No, disfruten la travesía, vamos a estar bien acompañados, vamos a llegar aquí de noche, así que hay que disfrutar todo momento lo que ustedes van a vivir el día de hoy. ¿Ya? Entonces, la primera instrucción es bien clara, nosotros les pasamos a ustedes en su kit, si lo pueden sacar, tienen dos varillitas de estas. Esas varillas, eso lo enganchan si quieren ahora, al tiro lo voy a enganchar, pero no rompan la bombilla todavía. Y cuando digo romper la bombilla no la van a despedir, no, y les voy a explicar cómo se prende, ¿ya? La segunda de estas varillas, usted se la va a colocar aquí en el gorro. Por ahí me preguntaba anoche si no se va a salir, no, no se sale, la probamos, no debería salirse. La otra va aquí como una antenita. Adicional a eso, ustedes han recibido cuatro pulseras, ¿ya? Que ustedes... Los mayores de edad, porque los menores de edad no van a poder ir, van a tener que pasar en la entrada a sus papás, obvio. ¿Ya? Entonces, se van a caer en la casa cuidando al hermano chico, ¿ya? Así que, quedamos claros con esto, alguna duda, consulta, se engancha como les digo ahí, no hay necesidad de sacarlo. Esto cómo se prende, usted tiene que simplemente hacer fuerza y lo... Y va a sonar. Da un clic pequeño y esto se va a activar automáticamente la luz. Como les digo, en los jueces, así que igual lo dejamos subir ahí. Solo nadadores, solo jueces de luz. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ya! ¡Y No! Y No! ¿Vamos? Si yo me voy de conmigo Y como algo que se me hice miedo Y ya te cansas que me voy Chico, no me voy a decir Si tienen a alguien que les pueda dar su poder Si no, dejen todo acá Para Allá va a ser la partida Caballero Allá va a ser la partida Allá va a ser la partida